Hola a todos, gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una dirección por el canal Y nosotros vamos a direccionar a una canción un tanto especial Ya habrán visto el título, no lo voy a decir en voz alta Así que esto es de un canal que se llama Músicos Cínicos Y la canción no es corta, así que vamos a ver de qué va a ir esta cosa la verdad En 3, 2, 1, ahora Músicos Cínicos, ok Músicos Cínicos ¿Qué tal coño? Músicos Dios mío, ¿a quién se le ocurrió esta canción? Dios mío, ¿a quién se le ocurrió hacer esta cosa? Yo pensaba que el reggaetonero estaba mal. O sea, si nos vamos a animar al nivel de producción, pues sí, se nota que tienen recursos porque el nivel de audio y el hecho de que hayan podido grabar libremente un video feliz y todo es bastante admirado. No sé si son unos chicos que hacen el video los que hacen la postproducción y todo eso, pero eso tiene mitos. Pero en serio, ¿por qué carajos si iban a hacer una canción por muy corta o lo que sea que fuera? Incluso si querían que se fuera cómica, ¿por qué carajos se tiene que tratar de eso? O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguna lógica. Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si fue así, revelenme un like. Recuerden que el link del video le dejo en la descripción para que vengan y lo apoyen muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente video reacción. Así que pues, hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.